Porque la muerte este día lunes de la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, ha generado diversas opiniones. Centenares de personas salieron a las calles en Londres, también en Glasgow, para festejar su fallecimiento. Con latas de cerveza, como vemos, con canciones alusivas a su paso por el poder.